CNI presenta Especiales CNI Lanzamiento de la precampaña del Partido Socialdemócrata Especiales CNI Si usted no esté viendo por YouTube, agradecemos el favor de su atención antes que nada Y vamos a ver en este especial CNI el lanzamiento de la plataforma del Partido Socialdemócrata Este partido del cual se ha hablado muchísimo porque hablan de una legalización de las drogas Lo cual por la sociedad no ha sido entendido correctamente Ha sido satanizado, eso sí Vamos a ver cómo lo reciben desde la puerta todos sus miembros Con la mano, personalmente Hasta lo que propone cada uno de sus precandidatos Esperamos sus comentarios en www.cni40tv.com.mx Esperamos que sea de su agrado Gracias por estar con nosotros ¡Gracias! 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 Desmónteme Venida a todas y a todos A la presentación de la plataforma El Partido Socialdemócrata Para este proceso electoral 2009 Este es un momento relevante Para este partido Porque es la presentación De una agenda que estamos convencidos Estamos convencidas Que va a ayudar a transformar este país esta agenda es la carta de presentación de un partido que tiene un compromiso con ser diferente con hacer planteamientos útiles para la ciudadanía y además ofrecer salidas a tantos problemas que no parecen tener hoy ni salida, ni espacio ni siquiera lugares para su debate quiero agradecerle muchísimo a todo el Comité Ejecutivo Nacional que está aquí con nosotros a todas las precandidatas y compañeras del partido que nos acompañan de muchos estados este es un partido comprometido con la diversidad comprometido con la diversidad y la pluralidad de este país y no vamos a dar un paso atrás en demostrar que esta nación es tan plural y tan amplia como cada una de sus personas no creemos que la política debe ser de unos cuantos ni debe estar secuestrada por unos pocos vamos a demostrarles a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país que si tienen la posibilidad de tener un partido distinto que si hay la posibilidad de transformar esa clase política y que se puede hacer con ideas que se puede hacer con propuestas y verán que encarnaremos cómoda y tranquilamente pero perdiente y con compasión cada una de nuestras propuestas y cada una de nuestras ideas el día de hoy les vamos a ir presentando diferentes posiciones diferentes rostros diferentes ideas de qué tipo de partido y qué tipo de propuestas queremos tener además vamos a ir haciendo los cortes con algunos de los spots que ustedes están viendo tanto en la televisión como que vieron hace tiempo y queremos arrancar demostrándoles que un partido puede ser más que mercadotecnia puede ser compromiso social puede ser compromiso ambiental y puede ser también un compromiso con nuevas generaciones de artistas en nuestro país vamos a ver el video de Elif Barrón se llama Fotografías lo subimos nosotros como nuestra pauta de cápsulas de 5 minutos a Televisión Nacional es un video producido por jóvenes producido por jóvenes con compromiso social y además con una visión clara hay que detener la depredación de los manglares hay que detener esta visión cortoclasista con la que se ha venido desarrollando la industria turística y hay también que poner el acento en las personas acabando este video voy a acompañar Alberto Beñé quien es el presidente del Consejo Consultivo y nos va a exponer la esencia las pinceladas centrales de nuestra agenda así que sin más les pido por favor que arranquemos con el video muchas gracias por estar aquí con nosotros gracias 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 hola muy buenos días nos da muchísimo gusto que nos acompañen compañeras y compañeros del partido en todo el país nuestras dirigencias en los estados y especialmente muchos amigos y amigos que han simpatizado y respaldado este proyecto desde su creación creyendo que vale la pena seguir en este esfuerzo por incorporar en la agenda nacional nuevas propuestas nuevos proyectos ser un vehículo hacer de este partido un vehículo de la sociedad de sus causas y de sus derechos por encima de los intereses que han dominado lamentablemente la vida pública de nuestro país como ustedes saben más de 20 millones de personas niñas y niños hombres y mujeres jóvenes y adultos viven en condiciones de pobreza extrema sin poder satisfacer las más mínimas necesidades para la dignidad humana otras 30 millones de personas viven en condiciones de pobreza a secas como si eso nos pudiera servir de consuelo sin expectativas reales para su desarrollo para una vida con libertades y con el bienestar mínimo que se requiere para el desarrollo al mismo tiempo este país una de las economías más grandes del mundo concentra también las fortunas más grandes del planeta mientras tanto como decía la mitad de su población vive sumergida en la pobreza México es un país descendido por la desigualdad y la exclusión es el país de las desigualdades y de la discriminación en sus muy distintas manifestaciones la educación pública se ha convertido en un verdadero desastre nacional todas las evaluaciones nacionales internacionales así lo indican lo cual significa ni más ni menos que se han cerrado las puertas del desarrollo para millones de niñas y niños cuyo futuro ha sido secuestrado por la corrupción la negligencia y la complicidad de líderes sindicales y autoridades de líderes